¡Seguimos con más Miami para todos ustedes! Fui invitada especial al lanzamiento del emprendimiento Paraíso Bay de la compañía Relay, donde las celebridades del entretenimiento y del deporte ya han elegido sus penthouse para vivir. El campeón de la NBA, Manu Ginobili, la campeona número uno mundial del tenis, Arantxa Sánchez Vicario y la renombrada tenista Venus Williams, también el DJ internacional David Guera, ya han elegido sus penthouse para vivir. ¿Usted qué está esperando? Hoy en un lugar impresionante, que como siempre, la locación para el Related Group es lo número uno y Jorge Pérez elige las mejores locaciones, ¿verdad Jorge? No, creo que, mira, tú ves la mañana, la maía de Miami. Cuéntame un poquito del proyecto, ¿qué es lo que vamos a disfrutar aquí? Es un proyecto de 55 pisos, en donde todas las unidades tienen elevadores privados, entonces no tienen pasillos, en donde todas las unidades miran al agua, sin obstrucción, diseñado por Arquitectónica, una de las grandes compañías de arquitectos de este país, y la verdad es que le hemos puesto todo lo posible para que se vea esto y se vuelva un resort. Muy agradecida de haberte conocido y conocer a toda tu familia. Igualmente, Pina. Tenemos una amistad de muchos años, hemos hecho muchas cosas juntas, desde cuando empezaste tus programas en televisión, hace como 10 años creo que era, y en Punta del Este y en todas partes que hemos estado juntos. Y bueno, y vamos a seguir toda la vida, por supuesto, porque como tú, yo amo esto que hago, y la verdad que lo hago con mucha pasión y amor, como tú le pones. Lo haces muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, te deseo lo mejor y vamos a mostrar esto y todo. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, Jorge. Hasta luego. Felicidades.